Hola comunidad CurioCityNet Muy buen día El tema de hoy es Problemas comunes del día a día Vamos a tocar Tres puntos Primero Mi PC se colgó Este es un tema bien gracioso Por lo general a veces estás trabajando Y se saturan los procesos de tu equipo O estás con muchas tareas abiertas Muchos procesos, muchos programas Abiertas, simplemente tienes dos opciones O ingresas por lo que es El administrador de tareas que es Control, Alt, Suprimir Le das justamente a Task Manager O administrador de tareas como ya lo mencioné Seleccionas el proceso Y abajo hay un botón que dice finalizar proceso Lo marcas Y se borra el proceso Con eso ya estás Dijiendo que tu programa colgado Desapareció Pero yo recomiendo la segunda parte Que es justamente regresar al equipo Si un proceso se colgó Lo más seguro es de que va a estar lenta el equipo Por más que lo des eliminado Mejor es que lo reinicies Y una vez que ya lo reiniciaste Todos los procesos vuelven a cargar otra vez Con eso ya garantizas que tu equipo Tiene un mejor performance Siguiente punto Mi PC no enciende A veces Bueno El que menos Espera que el día lunes Que vuelva a su oficina Encontra el equipo tal cual lo dejo el día viernes En ese sentido A veces dejan la máquina encendida Y piensan que va a seguir encendida Bueno Para empezar Evítate el papelón Primero que nada Prende el monitor Muchas veces Tu simplemente apagas el monitor Solo te lo apagan y piensas de que Uy El equipo no encendió O sea Revisa primero que nada Que el CPU esté encendido Y si está encendido Y el monitor no simplemente prende Hacen un botoncito y se acabó Evítate el papelón Le llames al soporte Para que De repente Pases vergüenza El otro es Fíjate para empezar Que tenga energía Ese es muy básico ¿Por qué? Porque a veces De fines de semana Hacen mantenimiento Fumigan O no por el estilo ¿Y qué hacen? Los equipos los desconectan Y los dejan así sueltos Revisa que tu equipo esté conectado Si tu equipo está conectado Y aún así No está respondiendo Ok Fíjate si tiene energía De repente Ha habido un corte de luz Llámese así Y las tomas de energía De los equipos Están aisladas A lo que es La iluminación de la oficina En ese sentido De repente no hay luz ahí ¿Qué haces? Simplemente Ahora es un conector de una laptop Perdón De un celular Lo conectas Y si ya ha energía De tu celular Significa que el problema No es la toma Si no de repente Es el equipo O el cable Y vamos justamente A la siguiente parte Si te da justamente Que el problema No es la toma Si no es el equipo Sencillo Hay que descartar Lo que es la estática ¿Qué es eso? A veces los equipos Cuando están conectados Muchos equipos Digamos a una toma Se carga de energía Cuando se carga de energía Deja de funcionar correctamente Inclusive A veces hasta Te pasa corriente Eso es Pasa muy poco Pero si pasa ¿Qué tienes que hacer ahí? Como lo estás viendo ahorita En la imagen En la parte posterior Hay un cable negrito Del CPU Simplemente lo desconectas Lo dejas desconectado Y en 5 o 6 segundos Lo vuelves a conectar Y enciendes tu equipo Si con eso ya no enciende Ya es un problema Un poco más serio Ya estás reportándolo De repente A un soporte Para que abra el equipo Y de repente Algo se quemó Es muy probable Que haya pasado algo así Si tienes un laptop Para empezar Igual Fíjate que Está conectado Si estás trabajando Sin la conexión Y estás solamente Con batería Fíjate que tenga batería De repente Has dejado abierto El equipo Mucho rato Y ya no carga Conéctalo Y si es el tema Igual De estática Sácale la batería La parte posterior del equipo Igual Unos 5 o 10 segunditos La bola está conectada Y enciendes y pruebas Ya con eso Debería estar Solucionado El otro punto del día Que es el último Es No tengo red ¿Ok? Igual Tendrías que revisar Lo que es el cable de red El cable de red Es un cable Largo de plástico Como el que ahorita Les voy a mostrar Moviendo un poquito el video Acá tenemos El cable de red Mira Este es un cable de red Simple, estándar Tiene un conector de plástico Que está acá Bueno, el cable Normalmente en la oficina Puede ser azul Blanco Dependiendo Yo tengo un cable amarillo Bueno, es un cable cualquiera ¿No? Comple la misma funcionalidad Fíjate que Ambos extremos Si tienes un CPU Y estás en tu oficina O en tu casa Están conectados justamente En la parte posterior Y el otro extremo Este en la pared Donde da la red Y fíjate que link Es como una lucecita Que empieza a parpadear En ambos extremos Si no va por ahí el tema Tendrías que ver Lo que es el router En la oficina Por lo general Hay un router Que habilita energía O unos switch Que son otros equipos Fíjate que Si está funcionando Si estás en tu casa Fíjate que de repente Tu modem Te esté dando energía Perdón Te esté dando red Si el router Ya está apagado O el router Mejor dicho De movistar Claro La empresa que tú tengas Simplemente Reinicien A veces también puede ser Que esté apagado De repente Se fue la luz Y no encendió el equipo Simplemente lo encines Y con eso Ya está el solucion ¿Ok? Nada Esos son los temas Que hemos tocado El día de hoy Espero que Que nos estén Apoyando Siguiendo con lo que son El canal de YouTube Espero que se puedan suscribir Darle like A este video Y a los anteriores Que ya hemos colgado Que también son útiles Como este Y espero que les pueda apoyar Seguir lo que es La comunidad del Facebook Pueden darle like A la página Para hacerse seguidote Y ser parte de la comunidad Igual les va a llegar Todo lo que son Notificaciones Avisos Y cuando hagamos El primer directo Con anticipación del caso Se les va a avisar Para que puedan hacer Las preguntas Nada Este es Curios Internet Hasta el siguiente video Yo soy George Y ya saben Que cualquier consulta Cualquier pregunta La pueden realizar Por el Face Muchísimas gracias